Donde se entregan las licencias de conducir, es para nosotros un lugar estratégico, indispensable también, porque cada uno que va a rendir hoy en día va a tener que saber lo que significa una estrella. Entonces es un lugar muy importante para nosotros que la placa de estrellas amarillas esté en ese lugar. ¿Qué significa justamente la estrella amarilla? La estrella amarilla es el símbolo de que ahí falleció una persona que hoy podría estar entre nosotros. Es un siniestro vial. Nosotros no lo llamamos accidentes, porque la mayoría se pueden evitar. Entonces son siniestros viales. ¿Están trabajando de manera conjunta con la municipalidad en acciones de concientización, de prevención justamente de estos siniestros? Sí, exactamente. Ellos nos ayudan continuamente, divulgando lo que es nuestro trabajo, difundiendo. En este momento, por el tema de la pandemia, no estamos pintando estrellas, pero sí estamos concientizando a través de las familias, de distintos puntos, ir a la costanera y hablar con la gente, con las criaturas. Y de ese lugar estamos trabajando. ¿Creen que la pandemia ayudó, si se quiere, a que haya menos siniestros viales debido a la menor circulación? ¿O lamentablemente continuaron sucediendo estos hechos? Mira, lamentablemente yo creo que no cambió, no cambió nada. Si bien hubo menos circulación en un tiempo, se sumaron más motos. Así que, y lamentablemente tenemos pedido de muchas estrellas para hacer. Más allá de las restricciones y demás que hubo. Exacto. Exacto. Hay muchas estrellas por hacer.